¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Teniendo un buen año Ya se fue Sensini Deté que había comenzado Este año Astrada más o menos lo quiso enderezar al barco Viene de perder 2 a 1 Ante Estudiantes de La Plata como local En el torneo de Primera División Y la gente que grita Y la gente de Flandria que espera la salida del Canario Hoy Flandria Créanme que es local aquí En Córdoba Una multitud Llegó desde Jauregui Aquí Encabezado por Miguel Porcel Aparece Flandria Aparece el Canario Ya está el conjunto de Felipe de la Riva En el terreno de juego Está Flandria con ustedes Señoras y señores También aparece la terna arbitral Impresionante La gente de Flandria Que llegó aquí a San Francisco La terna arbitral Encabezada por Ignacio Lupani Asistente número 1 Octavio Stewart Asistente número 2 Hugo Páez El cuarto árbitro En esta jornada fresca De miércoles Adrián Franklin A usted quiere Lupani Pitó Lupani Hay juego Hay fútbol y pasión Ya están jugando Atlético Rafael y Flandria Omar Ferreira Edicelma Leivo Limpió bien a la izquierda Para que venga Federico González Escapó González Para perderle derecha González Al arco Grifo Un rebote Sáquele a David Riveros Omar Ferreira Bastilla Limpió bien Para que venga Morales Escapó Morales Que le puede dar de derecha Se manda Morales Atención con esta El remate de Morales Al arco Desviado Arriba Orsini La peinó Y quedó muy mal parado Flandria en esta Quedó muy mal parado Flandria en esta Atención que arranca Por derecha Morales El cambio de frente A la derecha Para Paul Fernández Se proyectó Godoy Se viene Godoy Por derecha El centro Que se impone Ni centro ni arco La pizuela perdió Y arranca por izquierda Un chance Y se manda el chance Escapó el chance Sigue el chance No lo pueden parar El buen pase para Orsini Orsini Afuera Afuera el remate de Orsini Eric a la barrera El centro de Fratini Estamos un habilitado De cabeza Mario Huya 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 Atención Amarilla Amarilla para De Hoyos Hasta los 47 Iremos Últimos 90 segundos De acción En este primer tiempo Rui Para De Hoyos Atención Que está De Hoyos Para el primero Va De Hoyos A dar Gol 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 De Flandria De Flandria De Flandria De Flandria De Flandria Gol canario De Hoyos En 46 Flandria Quiere hacer historia Flandria Se pone arriba De marcador Pito Lupani Arrancó el complemento Sigue el juego Sigue el fútbol Sigue la pasión Están jugando Rafael Acero Flandria 1 Para pegarle con su diestra Se juntó ahora con Paul Fernández Sigue Fernández Escapó Le ex boca El enganche Fernández Alarco Fernández Escapa Morales Engancha Morales Centro de Morales Saca Pineda En rebote Para Luchan Sigue Luchan De derecha Grifo Federico González Que bajó Y acá Fernández Alarco Grifo Arranca Leonardo Godoy Marquez Currida Se juntó bien Con Puceta Buen pase para Godoy Por derecha Centro de Godoy Centro venenoso Erichmil Toque Flandria Que tiene espacio Para recorrer La pisó bien Vicente Para el Lobo Por el segundo Va Montenegro Por el segundo Engancha Lobo Para el segundo Sí Lobo De zurda Upa Era un golazo Para cerrar la cancha Montenegro Que lindo enganche Aguanta Flandria Recuperó Vicente Toca para Vicente Escurelo Va por izquierda Vicente Llévesela hasta el corner Hasta su casa Llévesela Vicente Marca Pastilla Sigue Vicente Lindo cañito De Vicente Centro para el Lobo Deja corta El rebote Para que vaya Yashmir Pegueles Zurda De Giorgi La juega Para que escape Con todo Morales Sigue Morales No pueden parar Morales que toca A la izquierda Para que domine Godoy Godoy que se la deja Dimas Morales Se junta Para que venga Por izquierda Federico González Le va a pegar El centro de González Gol Gol De Rafaela Lo empató Atlético de Rafaela 48 y medio Lo empató La crema Lo hizo Rodrigo De Petris 48 Casi 49 Rafael a uno Flandria a uno Rodrigo De Petris El autor del empate Pita Lupani Final Del partido Aquí en San Francisco En Córdoba Empate Uno a uno Entre Rafaela Y Flandria Lo ganaba El Canario Un a cero Con gol De Juan Pablo De Hoyos A los 46 Del primer tiempo Lo empató Casi a los 49 Del segundo tiempo Rodrigo De Petris Para Atlético De Rafaela Esto se define Desde el punto penal Comenzará pateando Vicente Para Flandria Para Flandria Va Vicente Vicente De Giorgi Atajó De Giorgi Vaniz De Giorgi La toca Grifo La tocó Grifo Mejor dicho Eric Schmiel Toma carrera Va Schmiel Gol Gol De Flandria Lo hizo Eric Schmiel Empata la serie En uno Va De Petri Es afuera Afuera Remate Rodrigo De Petris Va Escuredo Va Escuredo Atajó De Giorgi Atajó Atajó De Giorgi Va González Gol 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 De Rafaela Da la orden Lupani No se adelante Va López Golazo Gol De Flandria Valdígue Fernández Va Paul Fernández Gol 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 de Rafaela Va Montenegro Va Lobo Gol 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 De Flandria Montenegro Le rompió el arco Si Rafaela Convierte Avanza en la copa Grifo Quiere ser lebre Va Colombo Va Colombo Atajó Grifo Atajó Grifo Atajó Grifo Grifo Le da vida Flandria Grifo 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 Va el 5 Miguel Porcel Pita Lupani Va Porcel Afuera Afuera En remate Porcel Abrió su botín Derecho Grifo Contra Puseto Si Rafaela Convierte Seguirá en la copa Va Puseto Gol 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 De Rafaela Convirtió Ignacio Puseto Avanza en la copa El conjunto de la crema Eliminó por penales A Flandria Por 4-3 No pudo ser Estuvo cerca la gloria Para Flandria Igualmente Una labor Super destacable De Flandria Para aplaudir de pie Lo que hizo el conjunto De Felipe de la Riva Que estuvo a segundos De eliminar Atlético de Rafaela Luego en los penales También tuvo sus oportunidades No las pudo aprovechar Y escuchen Más de 500 kilómetros Para llegar a San Francisco Córdoba Acompañando Al Canario Que lamentablemente No pudo superar Atlético de Rafaela Empate 1-1 En los 90 En los penales Se impuso 4-3 El conjunto De Leo Estrada Como siempre Lo viviste En Pares TV Canal 30 La TDA En alta definición En HD Y en www.parestv.com.ar Con el trabajo Darío Sinestro Mi nombre es Lucas de Jesús Gracias por su compañía Gracias por elegirnos No pudo ser Para la Flandria El próximo domingo Estará recibiendo A Platense Por la primera vez Gracias por estar De otro lado Será hasta la próxima Gracias por ver el video